El cambio climático es uno de los problemas más importantes a nivel ambiental que se encuentra en este momento y está dado principalmente por la presencia de anomalías que se están dando con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Dentro de este cambio climático tenemos el calentamiento global, que no es más que el incremento de la temperatura de la superficie de la tierra y temperatura del aire. El arroz es muy sensible a la temperatura alta, sobre todo en el periodo de floración, inicio de llenado de granos, donde se afecta la fertilidad de las espiguillas, por un lado, y también todo lo referido a lo que es tasa de crecimiento, tasa de desarrollo, lo que es también la fotosíntesis, respiración y, por supuesto, su productividad final. Es por ello que dentro de la cartera de proyectos de INTA, de la cartera vigente, se encuentra un proyecto disciplinario sobre cambio climático. Este trabajo, esta línea de investigación, tiene como objetivo identificar caracteres asociados a una mayor tolerancia al estrés por alta temperatura en floración e inicio de llenado de granos. Y lo que se hizo este año, en la última campaña, es recrear escenarios colocando carpas desde floración hasta 10 días por floración, en donde se pudo incrementar la temperatura máxima de 3 grados centígrados y un incremento a las temperaturas mínimas, más asociadas a una temperatura nocturna, de 1 grado centígrado. Lo que pudimos encontrar es que había genotipos dentro de estos genotipos que se pudieron evaluar, que presentaban características muy buenas y que muestran una tolerancia a esta condición de mayor temperatura. Para futuros trabajos vamos a seguir trabajando en evaluar diferentes características, nuevas características, tanto como las que se pudieron ver en la última campaña como nuevas características, y también diferentes tratamientos, tiempo de exposición a las altas temperaturas y también la temperatura que se pueda lograr. ¡Gracias!